¿Mite usted o miente la Guardia? Ya se nota en proceso judicial, ahí se verá. Ya está en proceso judicial. ¿Recido, recuerda en qué año lo retiraron en el Colegio Juan Pablo Andini? Ya está movida en proceso judicial. Yo he metido en mi Ojevia y si ya está en proceso judicial, ¿qué puedo usar? ¿Qué es eso? Usted habla de mentirosos, siempre sale a hablar de mentirosos, siempre sale a hablar de que los comunicadores sociales son sobretados por la municipalidad. El doctor por el marcelo ha sacado a declarar... Ya, ahora, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una, solamente para terminar. Yo voy a ser sentenciado, supuestamente, como dicen, ya estoy denunciado. Supuestamente esperaremos que salga la sentencia, que el juez va a determinar, no un fiscal, ni yo tampoco, ni usted, después, así como sentenció al alcalde. Por regla de conducta que no puede tomar, ya tiene que firmar mes a mes. ¿Cree que hay algo detrás de esta persona que ha denunciado por nuestro jubilado CEDA, cree usted? No, no, yo no puedo opinar, se habla de ello. Si yo, mira, todo se viene contra mí y yo sé que hay un alcalde sentenciado ya, ¿no? No, estamos conversando con usted, señor regidor. Si todo se viene contra mí y hay otros regidores. No, pero el doctor con el CEDA ha salido a declarar en un medio de comunicación que usted ha mentido en su jubilada. El señor sabe hablar, como yo también sé hablar, punto, nada más. Pero, ¿este ha mentido en su jubilada o no ha regido? Lo verá con la fiscalía. Regidor, usted ha estudiado en el atres de ello. No puede, no puede, no puede, ni entrevista a la congresista y usted no puede responder. ¿Qué pasa, Regidor? ¿Cuál es el temor? No es que mire, estoy trabajando con la jubilada. Pero usted siempre habla de mentiroso, regidor. ¿Usted ha mentido en su jubilada, sí o no? Ni yo, ni la fiscalía, ni en el de alminar, ¿no? Pero usted tiene un papá de alminar, señor regidor. Regidor, usted suyó en el colegio Juan Pablo Fernandini, regidor. Regidor, ¿usted ha acabado el papá de alminar o no? Yo soy Juan Pablo Fernandini, ¿está acabado o no, regidor? Recuerden que año lo retiraron, por mi asistencia. Ok, vamos a esperar a la región para que declara, vamos a esperar. Con lo que respecta a la declaración de data cita en el fiscal... Mira, ya le he dicho ya, yo estoy ya denunciado, ya supuestamente... ¿Puedo mostrar usted los documentos? Señor regidor, sí puede mostrar los documentos de usted. Acá está. ¿Puedo mostrar los documentos de regidor? ¿Ha mentido yo que había no se ve a un papá de alminar, no se ve a un data cita en el data cita? Bueno, pues, ya estoy denunciado, ya estoy ya... Pero, ¿qué es cierto? Respetemos a las autoridades, ¿no? Las autoridades son... Siempre salió diciendo que fue mentiroso, mentiroso. ¿Quién miente acá? ¿El doctor Juvenal, o miente usted? Miente el colegio Juan Pablo Fernandini, en este data cita. ¿Quién miente, regidor? ¿Usted se llama el colegio Juan Pablo Fernandini, no regidor? Bueno, ya le he dicho, ¿qué más quiere? Muestro los documentos, pero regidor, que está en el data cita. Por eso, mire, escúcheme, güey. Yo no lo voy a cargar acá, pues. Si uno mintió, si el otro mintió, entonces creo que todos merecen hacer su descargo. ¿Quién miente acá? Juan Pablo Fernandini, data system o el doctor Juvenal Sea. Escúchame, güey. Yo no solamente tengo derecho a hacer mi descargo. Yo agradezco a ustedes, pero no solamente soy yo. Son varios, creo. Señor regidor, ¿ustedes pidieron al colegio de escolarizar a Andrés Bello? ¿Se da cuenta? ¿Quién es el honor, señor regidor? ¿Quién es el honor?